Música Muy bueno a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si familia habéis leído perfectamente Si es posible pasarse RoboRumble completamente facilísimo Y sin sufrir nada de nada Lo único que necesitáis es el último Brawler Boost El cocodrilo Donde vais a hacer ahora mismo un gran destrozo Y vais a pasaros todos los niveles con muchísima facilidad Ya sabéis que siempre traemos el último contenido fresquito aquí Para que siempre estés informado de todo Y ojito porque nos vamos a ir rápidamente a la plataforma de Reddit Donde vamos a ver la jugada y donde se encuentra el bug Donde vais a poder stunear lo que viene siendo al robot Y todos los robots chiquitines que vienen alrededor Para que podáis matarlos con facilidad Y finalmente pasaros el RoboRumble hasta el último nivel Ya sabéis dejadme en la caja de comentarios Si queréis que tengamos más contenido de este tipo Y apóyadlo también con un pedazo de like Y también apoyad el canal con el código de Qs en todos los juegos de Supercell Porque de esa forma seguiremos teniendo más contenido también de este tipo Fijaros que lo único que necesitáis Que hemos estado comentando es Pues Boost Que lo tienen justamente por aquí Van con una anita y también van con un 8-bit Que en este caso ponen la torreta un poquito más estratégico Para intentar que la torreta no la maten Y en este caso poder hacer muchísimo más daño Fijaros que nos vamos a poner justamente por aquí Y vamos a ver la partida Como os vais dando cuenta Se tira Boost Y fijaros lo que ha pasado Porque creo que esto es bastante interesante Que veáis a continuación ¿Vale? Fijaros que en este mismo momento Creo que el robot se va a girar para disparar ¿Vale? Y en este mismo momento Pues él se lanza Lo que viene siendo Con su tabla de surf Y lo que está haciendo es estunearlo Se queda completamente Vais a ver ¿Vale? Fijaros Poco a poco ¿Vale? Ya carga la super Lo que viene siendo Boost Se tira Y se queda tanto Boost Y el robot Pues bugueado ¿Vale? Como os estáis dando cuenta Pues bueno Ellos van disparando Tanto la Nita Y el 8B Pero fijaros lo más importante de todo Porque todos los robots Que entran en esa zona Se quedan bugueados Fijaros el robot Ahí lo estáis viendo Que le tira incluso la torreta Y no pueden hacer nada Se quedan Lo que viene siendo Como un torremoto ¿Vale? Alrededor de Boost Y en este caso Lo que está haciendo es Pues que se queden paralizados ¿Vale? Fijaros aquí De nuevo ¿Vale? Para que podáis verlo mejor Se tira Se queda Lo que viene siendo bugueado Justamente en la pared Con el impulso del robot Y fijaros que en este caso Podéis hacer los niveles Completamente fáciles Y sencillos Y si os estáis dando cuenta Nadie puede matar a Boost Porque tanto el robot gigante Como los pequeños En el momento que entran En esa área Como estáis viendo Justamente por aquí ¿Vale? Vais a ver Lo que os quiero enseñar ¿Vale? Este robot que estáis viendo Por aquí Va a entrar en esta zona De stuneo De terremoto Que ha publicado Ahora mismo pues Boost Fijaros Y en este caso Pues ha quedado Completamente ahí parado Este Pues no Porque no ha entrado En esa zona Y finalmente Pues lo podéis matar ¿Vale? Intentar ahí Lo que viene siendo Ciclar tanto la salud Incluso pues la super ¿Vale? Para intentar hacer Muchísimo más daño Y yo creo que esto Es muy interesante Para la siguiente Que tengamos robo rumble Que podáis hacerlo Practicarlo Y que podáis sacar Ahora mismo Pues todos los niveles Completamente fácil Bueno familia Pues hasta aquí el video de hoy No voy a hacer el video Tampoco tan largo Ya sabéis que siempre nos gusta Hacer los videos cortitos Express Y al grano Pues para que podáis verlo Y sobre todo Estar siempre actualizado De las novedades De Brawl Stars Ya sabéis Que si atacáis hacerlo Con firmeza Pero siempre Con cabeza familia Hasta luego ¡Gracias!